Te presentamos una gama premium única. Su tonalidad dorada, su hojaldrado superior y su agradable cremosidad crean adicción. Son piezas especialmente apetitosas gracias a su exquisita margarina, a su aroma a mantequilla y a que las elaboramos siguiendo el exclusivo proceso Selection Dog. Todas las especialidades Selection Dog incorporan ingredientes seleccionados, harina rica en gluten, semillas y copos de cereales, cacao de trazabilidad controlada, margarina de la máxima calidad que le proporciona un agradable bouquet en boca y el característico aroma a mantequilla que impregna cada pieza de bollería de esta singular gama. Los largos reposos transforman el tiempo en un ingrediente más. A través de precisos trabajos en la masa, se va intercalando la cremosa margarina con un bajo punto de fusión para conseguir un laminado superior. Es un pausado proceso que emula la elaboración tradicional y potencia al máximo las notables cualidades organolépticas de la gama Selection Dog. El resultado es un producto extraordinario. De formato regular e intenso color dorado. Gracias a su buen hojaldrado, es especialmente crustillant. Mientras que su excelente margarina y su aroma a mantequilla hacen que en boca resulte cremoso y exquisito. Un nuevo logro de Europastry. Crear una gama premium de bollería de margarina altamente competitiva, llamada a ser un gran éxito de ventas. Selection Dog. Máxima apetitosidad para tus clientes. Máxima rentabilidad para ti. Máxima repugnsa de ventas. Máximo. Gracias por ver el video.